Si veis que viene alguien por detrás y flipa conmigo, pues me lo decís, ¿vale? Vale, llevo como media hora buscando en Green Park, que es un parque muy grande y que pensaba que iba a estar vacío, un sitio donde no haya mucha gente para que no piensen que soy una pirata mental que habla una cámara sola. No saben que detrás de esta cámara hay 3.000 personas. El caso es que de vez en cuando voy a subir vídeo, porque la verdad es que tengo mucho tiempo libre aquí, gracias a Dios. Bueno, estoy un poquito harta de hablar solo en inglés, porque mi inglés es una mierda, pero bueno. Yo pregunto a todo el mundo, yo no me corto, ¡ole! Hay que se note el espíritu español, que aunque sabemos que hacemos mal las cosas, las hacemos, con un par. Oiga, voy a hacer vídeos sobre Londres y van a ser, he pensado llamarlos, London Mode On. ¿Qué vais a poder ver en estos vídeos? Cosas que voy descubriendo día a día, que me parecen interesantes o graciosas de algún modo. Y hasta ahora lo que he hecho ha sido ir en el avión. El primer día fui a Goven Garden. Oh, we're getting somewhere. We've still got to get that shoulder through. Who's laughing? We've got to get a real job. What was that, Canberra? Goal! Come on, a little encouragement. ¡Hoy he ido a Camden Town para hacerme un tatuaje! Los que me seguís por Twitter, ya lo sabéis, los que no me seguís por Twitter, ya sabéis lo que os toca, ¿no? Sí, mirada de odio. Es mirada de odio, mirada, ojo, no sé hablar tampoco aquí. Es mirada de odio a lo inglés. Diréis, ¿es exactamente igual que la española? ¿Sí? ¿Algún problema? Todos los chicos aquí llevan el pelo ese de... Todos llevan ese pelo. El que tiene Mr. James Meere, ese. Ah, por cierto, también vi a un tío, bueno, una foto de un chico en el metro que era exactamente igual a Mr. James Meere. Pero había como 200.000 millones de personas, como había, joder, había como 2.000 millones de personas detrás de mí y delante de mí. Entonces no era plan de pararme a hacer una foto al hombre porque iban a decir, ¡estas gilipollas! Cash, aquí, muy monas ellas, las típicas rubias con un kilo de maquillaje, estoy generalizando, pero es de las que estoy hablando, de esas chicas. ¿Llevan las botas de borrego que os enseñé en un vídeo que hice en invierno? Pues esas botas de borrego las llevan ahora en verano. El primer día estuve como tres horas dando vueltas porque no encontraba... ¿Qué no encontraba? Ah, no encontraba ni Covent Garden y luego cuando volví a mi casa, que vivo en una ciudad a 20 minutos de aquí, no encontraba aquí autobús. Me cogí un autobús y fui hasta el final con ese autobús y resulta que acabé en otra ciudad y tuve que volver. Tardé en llegar a casa como dos horas. Los baños del metro valen 30 peniques. 30 peniques si quieres ir a hacer pis. La verdad es que te lo piensas bien, ¿eh? Antes de pagar 30 peniques, que son como 50 céntimos. Y lo último es que vi la serie Venidor. Hay una serie que la gente, por cierto, está súper... Vale, estoy mirando a una chica que está pasando y me está mirando mal. La gente está súper viciada a esa peli... Me está mirando, me está mirando, me está mirando. La gente está súper viciada a esa peli... Es una peli que trata sobre el venidor. Lo que a nosotros nos parece... A ellas les parece fantástico. Y la mujer con la que estoy viviendo dice que... La gente daría medio riñón por ir a vivir ahí. Bueno, eso de medio riñón no me lo ha dicho, pero... Me lo doyó entender. Bueno, basta por hoy, que ya os he dado bastante coñazo. Os veré pronto, babies. Y voy a grabar el vídeo de 20 cosas para Yellow Mellow, que es increíble esa mujer. Que os dejo su canal por... I don't know. Por ahí. ¡Por el bando! ¡Eh, eh! Joder, unas ganas de hacer estas gilipolleces. Bueno, que... See you soon. Bye. Chau. 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 Chau.